¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala mejor que nada! ¡Suéltala! Va luchando con el alma, liberando el corazón Porque el tiempo pasa y pesa, pero por una razón Verdad sin mentira, mejor que la ilusión es Siendo ignorantes somos instrumentos ciegos De nuestra propia tan jodida situación Voy sonriendo para no llorar, cantando para olvidar Hay penas en las venas que con sangre se van a mezclar Persona a persona no pienso fallar Aún me queda autoestima para gastar Son carcajadas en toneladas Las palabras que en realidad no son huevonadas Salen de la nada pero son pesadas No se miden ni se venden porque ya están resguardadas Así que aguanten la presión del león Tengo lo que necesito chico Así que Chito Rela déjame hacer mi coñón Si aún estoy aquí y un día culminado sin sonrisa no es vivir Si para compartir no tengo que decidir Las historias de un valiente te las voy a escribir Soy de ama maldita conciencia bendita la bondad no se me quita La maldad me irrita lo que yo permita Usted no repita que evita que otro le evita con la mente mientras tú lo criticas Sí, soy anormal pero lo normal es que si me enfoco nada me sale mal Si tú lo ves así para mí ya es natural y algo es mejor que nada en este mundo artificial Para qué decir tontería encima de un instrumental Latar tu capital y sea una porquería Lo que queda en la final es radical Porque hoy no juega Llegar a paraíso donde nadie llega Después de haber nacido hay que darle contenido A la vida que yo creo que tiene algún sentido Si no lo ves así hay millones de motivos Positivos y nocivos para mantenerte vivo Mayona si aún estoy aquí La parte del instrumental para regalarte un parte de mi free Bueno si soy un poco lippy Bueno friki no sé Pero yo no ando por ahí fumando flippy Mayona si aún estoy aquí La parte del instrumental para regalarte un poquito Mayona si aún estoy aquí Ahora cae borra El tribo medio 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 El tribo medio